Música Amigos de Record.com.mx ¿Cómo están? Me gustó saludarles otra vez en esta semana Hablemos de la Liga MX Si bien es cierto, América Tigres y TJ Están de forma contundente, comandando muy bien la Liga De forma justa, sin lugar a dudas Pero a mí hay un equipo que me empieza a llenar el alma y los ojos Y ese es el equipo de Cruz Azul Que si bien es cierto, arrastra una malaria de años y años penando sin título Me parece que lo que han logrado hasta el momento Estructurar un equipo sumamente sólido Es cierto, hace algunos el semestre pasado Apostaron por un entrenador muy sobrio, muy sereno que es Memo Vázquez Respetando de alguna forma esta ideología del Cruz Azul De tener gente políticamente correcta Y eso lo habían hecho, o lo habían traspasado al tema de los jugadores El problema de esa circunstancia, que si de pronto te da equilibrio Pero luego no te da variantes, no te da locura, no te da magia No te da arte Y ahora decidieron hacer lo contrario Se dieron cuenta que las variantes ofensivas que tenía este equipo Era con Aquino nada más, en el tema de su desborde O estos arrancones fantásticos de Cristian Jiménez De 30 o 40 metros y sus zapatazos ya conocidos El tema de Marañao que nunca dio El tema de Alejandro Vela que tampoco generó Y la dependencia de Pavón en su poderío y demás Cruz Azul se volvió audaz, se volvió reverente Y apostó por dos futbolistas de estos que se les conoce como locos lindos Uno es Bertolo y el otro es Teo Gutiérrez Voy de menos a más Bertolo que tiene una experiencia realmente importante Los dos tienen 27 años Este estuvo en Uruguay, hablamos del argentino Anduvo también por Palermo, estuvo por Zaragoza Un futbolista que tiene condiciones interesantes Que ya lo vimos ahora en Guadalajara Asociarse de forma adecuada con Cristian Jiménez Tiene cositas alegres, es un tipo distinto, es un tipo irreverente Y el más, el otro sin lugar a dudas es el colombiano El colombiano es un artista, es un loco, es un inventor Tiene imaginación, se atreve, no le importa Es pícaro, es un tipo sumamente identificado con sus raíces y sus orígenes colombianas Este es un futbolista que me parece le va a dar grandísimas alegrías Se dieron cuenta que tenían que descargar en tipos distintos La chamba o la labor que hacía Cristian Jiménez Recordar en las épocas contemporáneas Cuando Cruz Azul apostó por futbolistas políticamente incorrectos Dentro y fuera del campo, el caso de Zamora Con Zamora fue el socio de Hermosillo y la rompieron Luego vino la torre y también tuvieron unos pasajes interesantes Cruz Azul parece que se acordó de esos buenos pasajes Y apuesta por este par de futbolistas que insisto Van a darle una potencia, le van a dar frescura, le van a dar locura Que es lo que no tenía el Cruz Azul Cruz Azul está muy bien estructurado, sus dos contenciones Castro con Torrado, tiene una buena central Con Perala le atinaron de forma adecuada Castro está de regreso, Barrera está de regreso Gerardo Flores por derecha, Domínguez por izquierda Tienen algunas variantes de mitad para atrás Pero están sumamente estructurados, que decir de Corona De mitad para adelante necesitaban algo más Necesitaban hacer cosas distintas Y me parece que el Cruz Azul apostó por ello Y lo logró de forma adecuada Atendiendo y atinando con dos buenas contrataciones La más, sin lugar a dudas, el colombiano Que para mí, dentro de poco Estaremos señalándolo como lo mejor del campeonato